Sí, va a informar sobre esto, Hugo, pero yo quiero también dar mi opinión. Hay que tener cuidado, porque como es lógico, las farmacéuticas quieren hacer negocio y quisieran estar vendiendo siempre vacunas para todos, pero tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requieren, no se requieren, no estar sometidos, sujetos, subordinados a que las farmacéuticas sean las que nos sigan, falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños. Hay que ver científicamente si es necesario. No debemos de ser consumistas, hay que comprar lo que se necesita, no al desperdicio, no a lo superfluo, primero lo básico, primero lo necesario. Entonces, dicho esto, si se requiere, entonces se adquiere, pero si no, porque se nos va a convertir en una ola mundial de demanda, porque muy bien podrían, como se trata de mucho dinero, espantarnos, diciendo que qué barbaridad, los niños sin vacuna están en estado de indefensión y hay que vacunarlos y hay que comprarles las vacunas. No vamos a ser rehénes de eso, vamos a que sea lo básico, lo necesario. Si lo requieren los niños, se puede, pero hay que ver qué opinan los organismos internacionales de la salud, qué opinan los profesionales, qué opinan los científicos. Una poderosa, podríamos decir, campaña de opinión inducida por las compañías farmacéuticas. Respecto a la vacunación en menores de edad, no existe evidencia científica que sugiera que es algo imprescindible, algo necesario. En el supuesto de que hubiera que vacunar menores de edad, tendríamos que considerar que de por sí tienen muy bajo riesgo de enfermar y afortunadamente muy bajo riesgo de morir. No hay evidencia científica que indique que se requiere una dosis de refuerzo, no hay evidencia científica al respecto.